Queridos amigos, Felipe Abello nos regala un stand-up de esta noche y homenajea, sí señor, al gran Fernando Larcón con ustedes, Felipe Abello. Un aplauso de vuelta en Mentira Verdadera. Yo me cambio, ¿eh? Me gusta verlo. No, 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 la otra, la otra, la otra. No, no era esa. No, pues la... Esa, esa. No, 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 no. Yo preparé también un número artístico, quería aportar también, haciendo un poco de la nueva comedia, lo que estamos haciendo los jóvenes, digamos, millennials. Yo coincido un poquitito con Fernanda en relación con que el humor se ha tornado vulgar, con que el humor a ratos en el Festival de Viña, sin desmerecer a los colegas, se ha vuelto resentido, agresivo a ratos. Hoy preparé un relato de la vida real, muy cotidiano, quizás no divertido, pero yo prefiero que no sea divertido, pero sí que sea cercano y sin caer en vulgaridades, genitalidades o resentimientos. Voy con el relato. Vamos con la música. Señor director. No, 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 la música es la anterior, la de Lady Gaga. La de Lady Gaga. Yo tengo un perrito. Saca la música, sin música. Yo tengo un perrito, se llama Travieso. Bueno, yo me separé, un año y medio ya he separado, y tengo mi perrito que ha sido mi gran compañía. Lo único malo es que, bueno, mi perrito lo encontré en un cerro, rescatado, como debe ser ahora con los perritos, no estar comprando una mascota. Y iba con mi perrito, cachorro, y le compré un arnés. Me iba con el arnés y apareció una vieja, una señora, y me dice, arnés, no le ponga arnés a su perro, porque eso le trae problema a la columna. Póngale collar. Fui a una tienda especializada, no es barato, el arnés ya me había costado 20 mil pesos, le compré un collar. 9.990. Lo estoy sacando en cara, pero sale caro, voy a comprar. Bueno, le compré el collar, musicaliza, le compré el collar, iba con el collar, y aparece la misma vieja. Y me dice, collar, no le ponga collar. ¿Cómo? No me cae si se ahoga. Póngale arnés. ¿Pero cómo? Pero si tú escuchaste que la misma vieja me dijo que arnés no, pues, entonces yo pensaba, si no arnés, no collar, que hago lejos suelto. Mi perrito es de Providencia, se acostumbraba a eso, no es de los perros de Valparaíso que están, ¿qué pasa? Me andan en la calle, ¿no? Mi perrito es un perrito de casa. Si lo dejo suelto, lo atropellan. No se saben las leyes del tránsito, mi perrito, todavía. Travieso. No me había molestado tanto, lo que me dijo la vieja. Hasta cuando viene y me dice, oiga, y usted alimenta bien a su perro, ahí te atraviesa. Que lo oiga, y usted alimenta bien a su perro. Noto que su perro está delgado. Con el respeto que me merece, Fernando. Vieje mierda, perdóname. Yo desde que me separé, mi gran apoyo ha sido mi perrito. Desde que me acuesto, hasta que me levanto, mi perrito es mi gran compañía. Lo alimento con el mejor alimento, un saco que vale 40 lucas, lo compro en una tienda especializada, el rubro. No estoy sacando en cara, pero lo mejor para mi perrito. Le compro un snack entre comidas, que le limpia los dientes, 7.990. Para que venga una vieja y me diga. Yo estoy seguro que me lo dicen, porque claro, como antes yo trabajaba en ese cupelate, le pensarán, ah, este es loquillo, no cuida a su perro. Yo le dije, mire señora, el perro efectivamente es delgado. Claro, porque es de contextura delgada, porque es galgo. Claro, no es galgo. Vieja culián. No, pero si no es galgo, güey. La señora me miró, la señora me miró y me dijo, disculpe joven, ahí estuvo bien joven, disculpe joven, yo le digo esto porque soy una mujer animalista. ¿Qué? ¿Usted es animalista, señora? Sí, es animalista, pero le digo algo. Usted además de animalista, ¿sabe lo que es? Sola. Yo sé que fui duro, pero más dura fue ella al decirme que no alimentaban a mi perro, cuando mi perro es mi gran apoyo y compañero. La señora me miró, bajó la mirada, agachó la cabeza y se entró. ¿Qué enseñanza extraemos de esta primera fábula? ¿Fernando? ¿Fernando? Hay mucha vejeza. Un doté de N y ahora estoy pidiendo algo muy simple. ¿Qué enseñanza extraemos de esta sencilla fábula? Que me hayan que hallarle el perro a la vieja. Mira, vigente todavía. Vigente todavía. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Vamos con la segunda parte ahora. Vamos. Yo me separé. Yo me separé, Fernando. ¿Ah, sí? Yo era un buen marido. Yo era un buen marido. Ella me decía, mi señora me decía, mi ex señora me decía. Yo era muy bueno en la cama. Ah, bueno. El mejor de todo el condominio. ¡Súbelá! ¡Qué remate ese, ah! ¿Qué remate ese, ah? ¿Qué remate? Oye, yo vengo reciente de un espectáculo, ¿ah? Sí. No me va muy bien en los espectáculos. Va poca gente a mis espectáculos. El otro día me pasó. Llegué, había un caballero. Un viejito sentado. Yo dije, soy un profesional, tengo que hacer este espectáculo igual. Empecé a hablar de mi perrito, mis temáticas, mi perrito, qué sé yo. Estaba separado, lo mismo que hice recién. Llega una pareja y se sienta. Y yo seguí, mis temáticas, qué sé yo. La pareja se para y se va. Se queda solo el caballero. Pero yo seguí. Seguí haciendo el show, soy un profesional. Mi perrito, qué sé yo, vieja culiada, mis temáticas, mis temáticas. Cuando voy viendo bien, el caballero tenía audífonos. Estaba con audífonos. Estaba con el diputado. Estaba quitando un partido, no sé, no. Yo le dije, mire señor, disculpe, pero no es obligación quedarse a ver este espectáculo. El caballero me miró y me dijo, para mí sí es obligación. Trabajo acá. El caballero era el guardia. Don Manuel, el que cuida es el show. Don Manuel. Le dije, don Manuel, pásame las llaves. Yo cierro. Me pasó las llaves. Don Manuel se fue. Seguía haciendo el show. Qué grande. Me salió a toda raja. Como nunca, fíjate. Estaba solo, pero, no sé, más desenvuelto que nunca. De todo ha sido un chito porque estaba solo. Cuando uno está solo, es realmente uno. Me salió tan bien. ¡Súbelo! ¡Súbelo! Yo sé que está todo dicho en el humor, pero deben reconocer que aquí hay un avance. Hay un avance. Parte 3. Parte 3. Podemos continuarnos, ¿cierto? Sí. Hoy se ve incómodo. No, por favor. ¿Cuántas son a todo esto? ¿Cuántas partes son? Son 14 partes. Ah, recién comienzas. Recién comienzas. No, te traigan cabritas. A mí me encanta la música. Me hubiese gustado ser músico. Hablando súper en serio, es como una espinita que tengo clave. Yo he tenido un grupo. Se llamaba Dina Gómez. ¿No se lo conocieron? Claro. Sí. Tengo el disco. Bueno, por eso a mí me ha faltado apoyo. Ese proyecto fracasó. Fracasó. Ese proyecto hace 10 años. Recuerdo que recibí muchas críticas. Me acuerdo, perdón el referente que te voy a tirar, pero Chico Pérez. Muy crítico de mi grupo. El Chico Pérez en aquel tiempo, que estaba hablando hace 10 años, muy crítico. ¿Lo despedazó? Sí, pues hablaba. Como es DJ, él sabe que el grupo era malo, que sea. Yo subía mis cancioncitas a internet. Un día me llegó un mail. Esto te juro que es verdad. Saca esa música ridícula. Esto es real. Me llegó un mail. Aquí me molestaba el Chico Pérez. Todos me miraban en menos. Hace 10 años. Esto ahora es stand-up comedy. Y antes era un loquito que vino aquí a interrumpir. ¿Sí, pues? Yo sé que ahora los vientos soplan un poco a favor. Pero hace 10 años no. Y el Chico Pérez se burlaba de mi grupo. Yo tampoco tenía la fortaleza emocional que tengo ahora. La historia se está volviendo un poquito más oscura, pero el stand-up también es así. La vida es así. Luces y sombras. Freddy Stock, Mauricio Jürgen. Estoy hablando músicos. Está bien, puede ser que el grupo no era bueno, pero ¿por qué tanta severidad, po? ¿Por qué tanta severidad? Un día me llegó un email. Ya. Esto te juro que es verdad. Por los hijos de Fernando. Por los nietos de Fernando. Ya que yo no he podido conseguir familia todavía. Me llega un email de Londres. Candleton. Imagino que Ignacio conoces. Candleton. Candleton. Para nuestro público que intuyo no ha viajado. A ver. Londres para adentro. Candleton. Candleton para adentro. Recibo un email de Robbie Williams. No. Marzo del 2007. Estamos hablando de un Robbie Williams número uno en el mundo entero. She's so on. Phil. Angels. Rock DJ. Y se da el espacio de enviarme. Te juro en el mail. Y gente de otros lados también me ponía cosas. Felipe, eres chévere. Mensaje enviado desde Recoleta. Pero me llega el de Robbie Williams. Bueno, y aquí me hueviaba el Chico Pérez. Con todo respeto, sé que es un colega. Pero es que imagínate. Robbie Williams. Chico Pérez. DJ en discoteca de Ovalle. Robbie Williams número uno en el mundo entero. Tiene que merecer al Chico Pérez, a las discotecas de Ovalle. Mail. Bájalo un poquito. RobbieWilliams arroba hotmail punto com. ¡Hotmail! Oye, no soy un loquito que tienen aquí inventando cosas. RobbieWilliams arroba hotmail punto com. Oye, no soy ingeniero en informática para hacerme el mail de Robbie Williams. Dear Felipe. Your music is great. In London, in Candletown, me, music, good. In Chile, bad. In Chile, ignorance. In Chile, little peristritic. In London, me, musician, comedian, journalist, artist. Quiero finalizar este número artístico con el que abrimos los fuegos de estas presentaciones que voy a tener todos los días. Acá. Con una canción que me gustaría interpretar. ¿Puede ser? ¿Hay posibilidades de buscarla? ¿Si me pones esa cara? No, no, no. Take that. No, take that. Back for good. Pero la próxima la vamos a tener en un pendrive. ¿Tienen un micrófono de mano? Perdón, Fernando. No, te veo. Pero de BN nos hizo en un día. ¿Fue fundador? BN, fundador. ¿Fue fundador? Muy firme, nada más. Muy fibroso. Lamentablemente, la canción no está. Pero si está, la de Leili Gaga. Va todo. No, 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 no más. Felicia. Felicia, por favor. ¿Te parece muy gratuito? ¿Cómo es? ¿Te parece muy gratuito? No. No. Es muy gratuito. No, Fernando atiende a otro tipo de humor. Hermano Marc. ¡Fernando! Hermano Marc. Y finalizo. Ahora sí. Ahora sí, ya. Esta canción es un homenaje al tremendo... No me lo pongas todavía, por favor. Al tremendo Robbie Williams. Cuando supe de su fallecimiento, yo no lo podía creer. Porque estamos hablando de un músico que se dio el tiempo. Y no solo un músico. Yo cuando falleció, reconozco que no estaba enterado de toda su carrera. Como actor, Fernando, yo creo que, imagino, conoce la trayectoria. Como músico, genial. Y como actor, el tremendo Robbie Williams. Papá por siempre. Pach Adams. La sociedad de los poetas muertos. Esta canción, con la que quiero homenajear. Y más allá de si estás estando a cómedio, comedia... Es un homenaje que quiero brindar cuando me hueveaba el chico. Espérez, por favor. Con todo respeto. No estoy minimizándolo. Y yo recibí ese llamado. Del tremendo Robbie Williams. Súbela. Para Fernando Alarcón. Tampoco tan valorado en nuestro país. Debería ser mucho más valorado. Punto TVN. El Happening. El Mejor de Todos. Y dice así. De esta manera, Ignacio Fernando. Quiero agradecer a la red, mi casa, donde nunca debí partir. ¡Hoy regreso! ¡Súbela! ¡Y a ver en el rango! ¡Mézclalas! 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 ¡Mézclalas!